¿Cuál es la segunda pretemporada? Una suerte de segunda pretemporada, Miguel, en la medida que se pueda dar, ¿no? Para eso estamos pensando que en las próximas semanas. Lo que sí es cierto es que nosotros estamos en el calentamiento ya para ingresar a la cancha el próximo lunes, porque vamos a estar con nuestro programa en vivo y en directo el programa de las 14 horas, como lo hemos seguido haciendo, pero ahora además por televisión, y el de las 20 horas también vamos a estar en el UFRO Deportes Prime a partir del lunes. Y vamos a estar junto con todo el trabajo que hacemos junto con Juan Pedro Peña, con Francisco Hermosilla, con Álvaro Morales, el equipo de UFRO Deportes a las 2 de la tarde y también a las 20 horas. Pero, ¿sabes, Miguel, el día de hoy te tengo una noticia de que en estos momentos a todos nos tiene muy golpeados, nos tiene muy tristes, confundidos y tratando de mandarle toda la fuerza posible para un hombre que en 1992 vistió la cazaquilla de Deportes Temuco, que seguramente tú lo recuerdas muy bien. alto, zurdo, una excelente pegada, volante creativo, Sergio Marchant, que en estos momentos está luchando por su vida, está muy complicado de salud, él está radicado en Antofagasta, el ex volante de Deportes Temuco, de Naval, de Arturo Fernández Vial, formado en San Felipe y que también tuvo un gran paso por Antofagasta y en definitiva se quedó allá, en el norte grande de nuestro país, y hoy está luchando por su vida, así que vaya toda la fuerza para toda la gente que acá en Temuco, ¿no es cierto?, lo vio jugar en el antiguo Germán Becker al gran Sergio Marchant que integró esa plantilla, ese equipazo que tenía Deportes Temuco en 1992. Además de un caballero, muy buena relación siempre con los medios de comunicación. Así es, así es. El lunes volvemos con todo. Miguel Carrillo. Gracias Fabián, gracias por esa buena noticia. Fue Ian Aguirre, director de Ufro Deportes y que vuelve con su edición Prime a contar del lunes, lunes y jueves y van a estar a las 14 horas en las pantallas de Ufro Visión con el programa que también se hace en Ufro Radio. ¡Gracias!